Hay momentos en la televisión peruana que probablemente nunca podremos sacar de nuestras memorias. Ups, problema, dije, ups, ups. No es nice confesar en Televisión Nacional que estás en bola. No me viene mi ciclo, ¿qué está pasando? Pero, claro, esto puede cambiar, puede pasar a fashion, si el padre de tu hija es el gerente de tu propio canal. Bailamos toda la noche y hubo un clic, clic, clic. Sin embargo, es de Quinta que ese gerente en aquel momento era el aún esposo de otra estrella de televisión. Yo la amo a ella, la amo, pero... Pero a ti te encuentro mucho más rica, ¿no? Pero sí, te entiendo, o sea, es como... Me pasa lo mismo con mi ex, o sea, con el que he estado cuatro años. Entonces es como... ¡No! Invitar a tu novia en tu set de televisión podría hasta sonar huachapo. Pero Jaime Bailey lo quiso así y nos presentó con bombos y platillos a su escritora maldita. Las historias de amor y los dramas que han sido televisados han generado enormes puntos de rating. ¿Qué me quema el pan, no? No, 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 no sé. A mí se me queda más. A ella le gusta así. ¿Así? ¿No? Un poquito. ¿Te gusta con esa parte? ¿Qué voy a decir de esta buena televisión? Sí, me gusta el pan quemado, me encanta el pan quemado. Tienen un año y medio más o menos de casados ya. ¿Cómo está la relación? Linda, muy bien. El matri de Gisela Valcarcel es un ejemplo claro de cómo hacer para mezclar impecablemente la vida privada con el chinchín, con los negocios. Gisela, recibe este anillo en señal de amor y de fidelidad a ti. Roberto, recibe este anillo en señal de mi amor y de fidelidad a ti. Paolo Guerrero no está pobrecito. Dice que le duele la varillita. Solo jugó 45 minutos porque dice que se le acababa el aire. El ingreso a la cárcel de Magal y Medina quizás sea de esos momentos que nunca olvidaremos. Es el precio de la verdad, decir la verdad. A los 80 años, el primero de febrero de 1999, se nos fue el más grande animador de la tele. Es criticado y cuestionado, pero finalmente querido. El negro Augusto Ferrando ya no regresó más. La vida es para disfrutar, para compartir con los amigos, para jugar, para cantar, para bailar. Y por supuesto, la vida también es para gozar. Su angelical rostro tomó las portadas del 14 de marzo de 1994. La muerte de la Dalina Mónica Santamaría desató polémica, joven, bella y exitosa, en medio de un supuesto suicidio. Como estos momentos, hay muchos más por recordar en los archivos de nuestra televisión. La tragedia le asiste en el mar de Ventanilla o el terrible asesinato de Marco Antonio. Cada uno de ellos han marcado la vida de las estrellas de la tele. Y ciertamente, también las nuestras. Ese fue mi informe de nuestro compañero César Pereira. Y ahora sí lo presentamos.